Atravesaste mi puñal Con tu eufórico pecho Por una casualidad Y ahí estaba yo Temblando como Un fragil diente de león Me quedé a mirar Mi futuro en tu culo A la orilla del mar Y no fui capaz de decirte Lo nuestro es amor No puede salir mal He pensado en ti He pensado en ti He pensado que no quiero vivir sin ti He pensado en ti He pensado en ti He pensado que no quiero vivir sin ti Entusiasmado perdí el control No pude extender mis alas No supe que hacer con mi corazón Ajá, 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 ajá He pensado en ti He pensado en ti He pensado que no quiero vivir sin ti He pensado en ti He pensado en ti, he pensado que no quiero vivir sin ti ¡Suscríbete al canal!